hax dame tu cosita 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 mu Entre para aquí...muerte para allá dame tu cosita dame tu cosita tu casa ah..cosita poquito poquito tai twe ¡Fijaros! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ice Cream! ¡Ice Cream! ¡Chocletira! ¡Estoy시는! ¡Sprin dels! ¡Sprin dels! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Gracias a mi! ¡3, 2, 1, ¡fue! ¡Woo! ¡Ok! ¡Strega ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡WOOOOOOOW! ¿BKANACIA COME FROM KAR-NA-JO? ¡WE NEED TO COME FROM QUANAN�JA! ¡AHAHAHAHAHO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Es coronación de! ¡Es coronación de! ¡Suscríbete al canal! 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 Bye bye! 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 Do do dum dum�. Ohhhh... Do dum dum mum 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 mum... It's coronation day! It's coronation day?! Empty hole. Ballroom! with no boring possibilities. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luca! ¡Luca! ¡The End! ¡Shut it down! ¡The End! ¡Shut it down! ¡It's fine! ¡I'm not human! ¡It's fine! ¡I'm not human! ¡Good Day! ¡Good Day! ¡Mawawaww yes! ¡fore ... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿There're many flowers over there? ¿Lo the world? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡The timer! ¡The timer! ¡Red light! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tiene que ir! ¡Muere pinte! ¡Oh, mi amor! ¡Ahhh! ¡Meow! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame tu cosita! ¡Uh! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ay ay dame tu cosita eh ay damete casita t ay ah cosita cya te t if ten t jej vamonos pa aca pa la esquinita ok vale gele hee ok ah aa dame tu cosita ¡Dami visita! ¡Dami tu cosita! ¡수 no lo divertimos! Oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amadeira, 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 Amadeira 3, 2, 1 Chupapi 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 3, 2, 1 All things hot Nope No Summer does come Summer does come This is the bus This is the summer 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 War War Summer ¡SUMMER! ¡HAPPY SNOWMAN! ¡HAPPY SNOWMAN! ¡Frozen things new! ¡In SUMMER! ¡In SUMMER! ¡SUMMER! ¡SUMMER! ¡Ha! ¡Ha! ¡Ela es a miña namorada! ¡Ela es a miña mamorado! ¡Ha ha! ¡Ha ha! ¡Uuuh! 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 ¡Samba Mini Samba! ¡Samba Mini Samba! ¡Samba! ¡Samba Mini Samba Mode! ¡Hide! ¡Hide! ¡Hirve! ¡Uuuh! ¡Aguagruro! ¡Sacogroro! ¡Sac NRW! ¡A räzまう! ¡Vídez go! ¡Chupapi난io! ¡S homenendo! ¡Dude! 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 Du... 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 Stop. ¡ cruiseoo! Do I even dare? Diamonding! Should I? Should I. No. No. Here I go. Here I go. ¡Suscríbete! 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 Regalame un piojo Que es un piojo amigos Nunca en mi vida había escuchado ese Hello Piojo Piojo Es mi en la presa What's your name? Zara, what's your name? Zolor Yeah, but with an E My name is Adidas Zara, what's your name? Zara, what's your name? Zara, what's your name? Zara, what's your name? Oh my god Zara, what's your name? Zara, what's your name? Zara, let's go Zara, let's go Zara, let's go Zara, let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No, no, no... ¿Puedo hacer muy descanso? Si es que no, no... No, no... ¿Y no? ¿Puedo hacer un caso? No, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 Nom 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 please Okey! Okey! Please Okey! Choclete sierup Choclete sierup Choclete powder Choclete powder Choclete powder Mix Not healthy Choclete powder 5 4 5 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2 5, 2 5, 2 5, 3 5, 3 6, 3 6, 4 6, 4 6, 4 7, 4 7, 4 7, 4 8 9 10 10 11 11 12 12 13 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 15 16 15 16 17 19 19 20 20 20 20 21 21 20 21 22 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wooow! ¡Has un poco de snake! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Paramel! ¡Caramel! ¡Mucha cofee! ¡Mucha cofee! ¡Coconut milk! ¡Coconut milk! ¡Suscríbete! 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 ¡Perfect! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es una chica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!